La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra ¿Qué? ¿Qué digo? ¡Oh! ¿Cómo? ¿Te estás perdido? ¿Deseas yo del viaje? ¡Esperado! Muro no le he hecho Ay, que soy padre Ay, que soy padre Ay, yo tenía dos muros, guarda Estaba feliz de la vida Ahora, dos muros en la noche Son privilegios que son Son privilegios ya Eso, güey, no les puedo decir ¿Cómo tú sabes? ¿Ella es grande de abajo? No, es así, ¿verdad? No, yo lo he probado No, yo lo he probado ¿Quieres ensalada? No ¿Esto tú quieres ensalada? No, pues a mi caravante No, yo no puedo ser sincero No, yo puedo ser verdad Y si yo te lo puedo decir La comida es mariana No, 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 no No, yo no puedo ser No, no, no No, yo no, no Es increíble Oye, como estás ¿Puedo сделать? ue y yo no voy aquí no podía hacerse con ustedes pero conmigo y a mí es verdad que no me hagas mi turismo y polvo pero si si porque es algo diferente es que ellos se estriaron ella se estrió por el mundo no 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 dale dale abajo dale dale abajo siéntate pero yo no entiendo esto que uno de grises de verdad que no me entiendo porque es que no no llamaba yasli como va a venir como se ¿cuál es? hola 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 pero donde salio si tiene un medio de agua, ¿no? el propio isabel es que la pueden llamar a orlinson me había salido al timo Yo no puedo creer que esto es una palabra saludable, pero yo creo que esta cuestión de algo muy bueno. ¿Me entiendes? Yo no tengo que poder comprar un bebé a nadie. Yo no tengo que estar en el video de guardarme para que vos no. ¡Por favor! Pues es que tiene que estar en el video de la gente. Este video sabe lo que yo he pasado. ¿Me entiendes? Eso porque yo tengo que decirle a él. ¿Es lo que tú quieres? ¡Ah! No hay problema. La gente se equivocada. Esa es broma de la gente. La gente se equivocada, pero es que es obligada porque hay que dar. Entonces me imaginas que yo no quiero porque yo no. Si. Porque te lo mismo, como un niño italiano y a 25 años. Pero no hay que tener problemas. Es fácil. No, yo a mí ya le buscaban. ¿Ustedes le buscaban para estar juntos? No, no. ¿Ustedes? Nadie te va a comprar un trabajo, todo y yo. No. Todos, todos los muchachos. ¿Ese niño no sabe ni prever cómo es una solución? No. Todos los doy. No lo podemos venir mucho. ¿No? ¿Por qué el piso? ¿Y no se hizo la niña? ¿Por qué el piso? No lo pedimos. No lo pedimos. No lo pedimos. ¿A ti es el piso? ¿A ti es el piso? El piso mismo, pero la mitad. ¿Cuándo lo pedimos? ¿Por qué el piso? Dos pies. El piso. ¿Por qué? Yo voy a llamar llorando, estoy dando un ataque y yo. coge el teléfono, Fernando, dejá que me lo solicite. Le dije, yo no quiero hablar con ella a mí. Si no quiero hablar conmigo, no quiero hablar conmigo. Yo quiero hablar conmigo, porque yo entiendo. Y dije, no, que tenés cual. Y yo, pero yo no estoy hablando. Eso me molesta. No llores, no llores, Yasmin. No llores. No llores para el diablo. No llores para eso. Yo lo voy a hacer para el diablo. Ya, Francisco, por favor. Francisco. Deja a esa gente. No le hable más. Mira, yo le digo a su misma mamá. Es una seca. Yo a ella le he mandado para el diablo. Que se va al diablo, que no me importa. ¿Me entiendes? Dios, perdona que está acá. Lo último que doy a esa familia es ayudarlo. Dios mío, no puedo más. Y porque no puedo ganar más, entonces ya no puedo ser vivo. Y a Yasmin. Sí, sí. Esa es mi esposa. 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 Oye, son tan buenas. Que nos cogí a tiempo. Esta es mi vecina. ¿Cuándo te salía hecho todito? No es sorpresa. Nosotros sacamos para la calle y nosotros llamamos. A ver, vamos. Esa es mi esposa. Es muy buena llamada. Sí, es mi esposa. Ah, es mi esposa. Esa es mi esposa. No, pues a mí no lo pudiera hacer. ¿Qué tú le dijiste a ella? ¿Qué 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 le dijiste a ella? Fieres. Así que mira, no cojas piquen. No cojas piquen. No cojas piquen. Él es que está mal. Nosotros, gracias Señor. Estamos bien. Y no necesitamos de ella. Así que como te preocupes. Él en un día va a necesitar. No, no. 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 Vamos a comer. Vamos a comer. Ya le pongo. Ya le pongo. Allí va. Ahí está con la canción. Entonces, Rodrigo, la toma de la barraón de ella. Dios, perdón. Porque no es verdad. Si tú tienes hijos. Y vos ponés que José Luis quiere ser hermano. Y José Luis sabía que es hermano ha sido bueno. Y no ha hecho nada malo. Y José Luis dice, No, no. 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 Sí. No, no. No, no. Alcocl, valía alos. No, no, no. No, no. No, no. Esluiting animales. No, no. No, no. yo le dije a ella que lo que tiene es por lo que le puede dedicarse es verdad es verdad porque mira, te voy a decir una cosa ven, ven porque esa... mi amor, no le metí a eso yo le dije que es para correr un cárcel es más la culpa, a lo mejor es que el madre entera como abuelita querida y por eso yo le llevo el padre a usted porque la gente así muere sola tú sabes que yo le digo a Francisco oye, este hombre está bueno, que le haces a su mamá, ¿vale? quiere que el padre es bueno, mami, ¿vale? no, porque yo estaba pensado, no con esto te lo... vienes calado, yo digo lo que hago con mi hijo adiós ¿cuántos años, doña? de... adiós adiós oye, Francisco adiós 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 Bueno, y vamos nosotros con Carlos en la mitad de hielo, ellos iban a patinar todos los fines de semana. Y veo donde está mi gente, y yo le digo, Carlos, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú lloras? ¿En hielo? ¡Ay, te lloras! Y me dicen ya mi mami, y ella está humilléndose con el ojo al lado de ella. Y yo le digo, mira, porque ahí estoy, ¡por esa va! Y yo se está llorando. ¡Para, tú estás loco! Pero tú solo vas a volver a ver la casa, y yo creo que cuando me salvé con mi hijo, Adelio, yo he comido, y abrí con ella y dije, mira, te vas a susurrer dos una vez muchas veces, ¿ok? Tú tienes que nunca me te hagas. A los otros días teníamos la flechita en la otra calle, pero muy linda. Mira, es cosa que yo le dije, a Dios mío, mira, mi hijo, ponte una bachata y ponte un plugar. Sí. No, no es. ¿Por qué una bachata? No es. ¿Por qué una bachata? No es. Eso es que cuando se me llevo, mami, él tiene confianza. Mami, mira, no porque es el vuelo. Y de ahí callao, por así, pero yo, mire, cada vez, una vez, que es el contato, todo mi chato, se fundó. ¿Por qué yo lo va a hacer el mambo de él? ¿No el mambo de él? ¿El Ricky? ¿Por el maquete? Venga, aguártelo. No, porque él es el contato. Miren, llaman los números. No. No. No.